hola estimados bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial del FabLab de la Universidad del Paraíso soy Cristóbal y hoy vamos a ver un nuevo vídeo guía para utilizar e instalar un nuevo software que vamos a estar usando dentro de los vídeos tutoriales que se llama Kim en este vídeo acá que si lo buscan en Google escribe en GIMP y tenemos como la marca que es como un zorrito así como con un pincel ¿por qué GIMP? si alguien se pregunta porque lo que sucede es que hasta ahora hemos estado viendo software con manejo de vectores cierto y de repente nos ha pasado que también necesitan utilizar software para edición de imágenes digitales que tengan formato de mapa de bits cierto tanto dibujos como fotografía entonces dentro cabe dentro de lo mismo que vendría siendo el mundo del diseño 2D el tema del trabajo con imágenes etcétera y por ende estábamos buscando otra aplicación gratuita para open source para poder utilizarlo entienden que esto sería similar a un software como lo que podría ser photoshop o otras marcas como corel entonces lo que vamos a hacer ahora es enseñarles cómo buscar acá en google la página de ellos y empezar a descargarlo acá el primer enlace en GIMP entramos acá y lo que tenemos acá es la página de inicio acá aparecen distintas promociones de GIMP etcétera hay un foro donde tienen información hay guías tutoriales poros para hacer consultas etcétera nos vamos acá al apartado de descarga que lo que nos interesa es descargar GIMP y acá estaría la versión para windows también sepan que está para mac o para linux así que es bastante versátil porque es multiplataforma nosotros para el caso ahora lo descargamos para windows en nuestro caso lo descargamos y luego vamos a pasar al apartado de la instalación una vez que esto se termine de descargar ya una vez que se haya descargado el ejecutable lo abren y lo que nos aparece acá serían las opciones de instalación para todos los usuarios si es que el pc lo ocupa más de una persona o individualmente para ese usuario en puntual es a criterio de ustedes en este caso una cuenta única acá en este computador damos al idioma español lo vamos a utilizar por defecto y vamos a dejar por defecto la la ruta etcétera de instalación y la vamos a instalar entonces ahí esperamos que esto bueno que cargue todos los archivos que tenga que cargar una vez ya haya terminado de cargar los archivos obviamente ya estaría la completa la completa la instalación le dan clic a finalizar y vamos a pasar a abrir el software lo pueden buscar en la barra de inicio ahora ya encontramos abrimos el software y empezamos que cargue los complementos y todo lo que requiera la primera vez esto obviamente que que el software la primera vez que se abre está cargando complementos y cosas que vayan a ir necesitando y los va descargando desde internet así que ahí tenemos un poco de paciencia esto va a ser por la primera vez no más que se que se abre el software después ya a medida que vayan saliendo actualizaciones puede tener alguna pausa pero no va a ser tan larga como esta que es la primera vez entonces ahí está cargando todo lo necesario y acá ya tendríamos abierto el software entonces acá que es lo interesante del software lo interesante bueno es que acá tenemos no sé si alguna vez se han manejado con software tipo Photoshop o Corel pero la gracia es que acá nosotros trabajamos imágenes en formato de mapa de bits o sea no estamos trabajando raster y estamos trabajando con pixeles entonces acá lo que podemos hacer es crear un archivo tenemos que configurar el tamaño del documento podemos utilizar también plantillas por ejemplo un formato etcétera así como algún tamaño de página en particular o traer en formatos predeterminados para trabajar con distintas cosas por ejemplo si quisiera trabajar una carátula para un CD o otro tipo de cosas sepan que se puede y acá tenemos más opciones del espacio de trabajo como la densidad de los puntos por pulgada o el espacio de color ya una vez creado el definido el espacio de trabajo podemos empezar a trabajar acá dentro del documento acá ya tenemos como se llama el kit de herramientas que podemos usar para crear contenido y para editar sepan que acá podemos empezar a crear desde cero como meter en insertar una fotografía si hay alguna imagen algún archivo de alguna o sea por ejemplo imagínense tienen que editar alguna imagen para algún trabajo de ETS o para una presentación etcétera acá se puede trabajar el tema de la fotoedición, fotomanipulación, fotorretoc, etcétera vamos a ir subiendo videos sobre este software este era básicamente para que ustedes pudieran saber cómo instalarlo dónde buscarlo y que quede corriendo en sus computadores para futuros videos les recomiendo que igual pueden ir revisando las guías que trae la página o los foros para poder ir empezando a introducirse con esto y que jueguen también por cuenta propia porque es bastante interesante trabajarlo de forma libre también espero que les haya gustado el video tutorial y nos seguimos viendo en más guías muchas gracias